¿Se pueden predecir las erupciones volcánicas? La respuesta la conoceremos en la siguiente colaboración de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida y me encuentro con Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a nuestro público. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, el cual es la detección de erupciones volcánicas que se van a poder predecir. Esto fue mediante estudios de la NASA y de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Pues crearon un método que va a poder detectar los signos de erupciones volcánicas antes de tiempo. De hecho, con años de anticipación a que esto ocurra. El investigador Tarcido Girona de la Universidad de Fairbanks en Alaska desarrolló un estudio durante 16 años en el cual recopiló datos a través de termorreguladores de satélites artificiales. Dos satélites de la NASA que se llaman... Terra y Aqua. Terra y Aqua. Y estos satélites dieron suficientes datos para determinar que un incremento en la temperatura en un grado Celsius, en un grado Celsius, de el terreno que circunda a un volcán puede indicar la presencia de una erupción próxima. Claro, y bueno, pues los científicos creen que el aumento de este calor puede resultar de la interacción con los depósitos de magma. Entonces, pues creo que es un descubrimiento o una creación de este método muy interesante y que va a tener muchísimos beneficios para la sociedad, para, pues claro, que esta evolución tecnológica, ¿no? Todos los desastres que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Ahora, ¿cómo es que estos científicos llegaron a la conclusión? Imagínate, se mueve el magma en el interior de la Tierra, en el subsuelo, y esto mueve los mantos freáticos, el agua. El agua sube en forma de vapor y calienta la superficie de la Tierra. Entonces, no es el magma propiamente dicho el que calienta la superficie, sino el agua que es evaporada por la acción del magma. Claro, pues creo yo que es muy importante que también se dé a conocer todos estos descubrimientos, estas creaciones de métodos. Me parece muy, muy interesante. Y, ¿gustas agregar algo más? Sí, claro que sí. Que este estudio fue publicado recientemente, a principios de 2021, en una revista especializada, Nature Geoscience. De manera que no es una especulación, se trata de una investigación seria sobre los efectos térmicos de los antecedentes de una aducción. Lo cual es realmente una enorme ventaja para el futuro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Frida Vázquez. Yo soy Juan Antonio Pérez y nos estamos viendo próximamente.